Yo prefiero viajar el jueves o sino el viernes o hasta el domingo. Y nos hacemos en el pasillo, pero si el viaje es muy largo, nos hacemos en la ventana. Mira, como lo pediste. Renovamos MyAvianca app para que gestiones todo más fácil y desde donde estés. Avianca, cambiando juntos.